Hey que onda gente youtube como estan? Yo soy Chatterbox y en este video vamos a estar viendo Skiddy Toilet Multiverso 019 parte 2 Asi es gente, aca tenemos el estreno otra vez, me desperte temprano otra vez, estoy aca activo con los pibardos en el chat Hola, listos para ver el nuevo episodio de Dome Studios, la parte numero 2 Que sale en exactamente 8 minutitos, estamos aca listos esperando Pero bueno, ya que sale en 8 minutitos, lo que podríamos ir haciendo es reaccionar a la parte 1 Que ya salio hace unos 7 dias, fue la semana pasada, paso bastante tiempo Y nada, vamos a reaccionar a la parte 1, ya sabemos que estamos en esa guerra entre los titanes El titane cameraman, el titane speakerman, contra el toilet Pennywise y el otro toilet, el cientifico toilet medio payaso Y bueno gente, para ir poniéndonos al hilo, vamos a empezar viendo la parte 1 Ok, a ver, partame uno amigos, volvimos, volvimos a ver Dome Studios, hace una semana que salio, literalmente El circo, me hace acordar a Find it a Freddy's Easter Location, ahí en el circo Con Circus Baby y todos esos personajes de terror Gente Ah, cierto que teníamos la tinta invisible, con esto no nos pasa nada gente, no me ven No, no me ven Amigos, ese payaso tiene cara de que, de, 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 de que es medio malo Que me va, no se, a tomar Ok, el titane speakerman, que lo han desinfectado Bueno esto ya lo vimos amigos No me voy a sorprender porque yo ya lo vi Amigo, que épico No me voy a sorprender, ya lo vi, es muy temprano amigos El segundo aparece, el otro, el Pennywise Amigo, eso sigo sin saber si es ácido o simplemente lo ahogo ahí Para mi, es ácido Déjenme pensar que es ácido, para que sea más Más cruel la muerte de ese toilet maligno Bueno, no llegamos a ver si realmente se quemó todo o simplemente se ahogó y chau Solo se que lo han desinfectado al titane speakerman Amigo, ese payaso híbrido, toilet, que le pasa Y por qué tiene un rayo en el pecho también Y por qué se ríe y por qué está en blanco y negro Mal, eso es un detalle, ¿no? Tipo, como que todo el entorno no tiene color El titane speakerman sí, se ve medio rojo pero apagado Pero todo el entorno está en blanco y negro O sea, más azulado pero no sé, como que está muy descolorido todo Anda, sabe que le está diciendo, ¿no? Gol, debe estar insultando gente Para ustedes, ¿qué dijo el titane speakerman ahí? Traduzcanme por favor Y aparece nuestro querido personaje favorito Hablo por todos, es una mentira, sé que a algunos no les gusta tanto Pero para mí sigue siendo mi favorito El titane speakerman ¡Hacenlo en los comentarios! Y ahí aparece el cruel y malvado doctor científico Toilet Y el señor Penny Toilet, no sé cómo se llama Pennywise Vení capo, te voy a dar clases Te dijo el titan cámara al final Pero bueno, muy épico, vamos con la parte 2 que ya sale Ok, la parte 2 sale en 4 minutos, falta una banda Pero nos vamos a quedar acá esperando a que salga, amigos Ok, amigos, faltan 60 segundos Yo sigo acá esperando Amigos, está por salir Le acaban de donar 10 millones de no sé qué cosa Dome Studios Pero bueno, gente Ya salen 3, 2, 1 Ya está por salir Ok, ¿qué es esa música que pusieron? No, ¿qué pasó? Amigos, me están hackeando Eh, ¿qué es esta música? No sé, pero ya sale, gente 7, 6, 5, 4, 3, 2 Amigos Bienvenidos a la parte 2 Esquivo y Toilet 19 Ok, comienza El titane speakerman ya arrancó de una la pelea Nada de... Ok, arrancan de una peleando No sé cómo inició esto No sé quién atacó primero Simplemente estar en el medio de la pelea, básicamente Amigos No, le dijo que... ¿Eh? Se sacó la espada ¿Qué hizo? Che, no quiero pausar, como siempre lo digo Cuando es un estreno no me gusta pausar Porque quiero ver todo Amigos, le cortó la mano Pero... Che, amigo Demasiada animación Cada vez está mejor hecho esto Parece literalmente una pelea de Dragon Ball Z No quiero pausar No, no, no voy a pausar Ok, presta atención, Chatter No seas estúpido Fijate todos los detalles Bueno, la revent... Ah, lo reventaron a Periwise O sea, Periwise ya no existe ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Amigo! ¡Está más feo que antes! No sé por si era feo ¿Era es más feo? ¿Soy yo cuando me levanto a la mañana ese? O sea, soy yo hace 20 minutos Eh... ¡No! Le tiró la alarma de... Despertate, capo Che, amigo ¿Qué? Pan Pan No, le tapó la cámara Estamos en el pop del Titan Camera Band Se sacó la lente ¡No! ¡La tele! Se está mostrando los dibujitos Ya lo está controlando ¿No? ¡Ojo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo resistió eso? ¡Ya, amigo! Lazy le parece que cada vez tiene mejor animación esto, boludo Bueno, básicamente ¿Qué le pasa en la mandíbula? No sé Eh... Toilet Pennywise a la verga Ya no existe Ya murió para siempre No entiendo cómo sobrevivió a eso el Titan Camera Band Cómo aguantó sin la lente Amigo, ahí ¡Aplauso, boludo! Amigo, esto ¡Go! Che, no me lo esperaba tan producido Hay, chocón ¿Por qué se ríe? Siempre se escapa, boludo ¿Por qué? ¡Ojo! ¡No! ¡Es una trampa! ¡No! ¡No, recuerdo! ¡No! ¡Otra vez no! Lo mismo que en la serie oficial, boludo Pero esta vez El que va a estar destruido Va a ser el Titan Spider Band ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Que no le pase nada al Titan Camera! ¿Por qué siempre le pasan cosas al Titan Camera? ¿Por qué siempre el Titan Camera es el que sufre? ¡No! ¡Campo de fuego! ¡Oh! Ok 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 ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué es eso? Hola ¿Cómo andas? ¿Y ese quién era? Gente O sea ¿Me pueden decir quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Y por qué estaba ahí como si nada? Eh ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que pueda detener esto? Tipo Le sacaron la lente Sí Básicamente lo está controlando con la televisión Como pasó en el 50 En el 67 parte No me acuerdo Que estaba a punto de ser destruido El Titan Camera Porque estaba autodestruyendo Estaba siendo controlado por la televisión del científico En ese universo Pero no entiendo acá ¿Qué es lo que hubo de diferente? ¿Por qué esa tele no le hizo nada? ¿Cómo pudo detener eso? ¿Cómo entró en razón? Y le terminó cortando la lengua Digamos No sé A la televisión O sea Eso es lo que no entiendo ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué tiene de diferente? Básicamente como que tiene una habilidad más acá Como que Se aguantó más Soportó ¿Y la que eso? Soportó gente ¿Y la que soporte? Básicamente Esto fue muy Me dio miedo No les voy a mentir que esta parte me dio bastante miedo Pensé que Iba a pasar lo mismo que en la serie oficial Y algo que no entendí Que fue lo último No, igual esto es muy épico gente Lo bien animado que está esto Lo bien producido que está esto Es una locura Es demasiado Bueno Y lo último que no termino de entender ¿Quién es este? ¿Es un nuevo personaje de la élite? ¿Es un nuevo youtuber? ¿Quién es? No lo sé Dome Studios Muy épico como siempre Le voy a dejar mi like Comenten ustedes ¿Qué opinan? Déjenme sus teorías De lo que acabamos de ver Pero nada Como siempre Esto se merece un aplauso Porque fue cine Y cada día se sube a más Me sorprende Lo bien animado que está Y como me siento O sea Me siento como si fuese Chico de vuelta Viendo una serie de televisión ¿Entendés? Es increíble O sea Mi sentimiento frente a esto Es muy Viola Así que nada loco Un aplauso Porque es Cine ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!